¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para hacer, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!